¿Qué es la ley de cannabis medicinal? ¿Cómo es que empieza tu militancia en esto? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros comenzamos con el tratamiento con Violeta hace cosa de dos años. Mi hija padece epilepsia refractaria, es un síndrome convulsivo en el cual no responde a los medicamentos. Ella actualmente tiene 18 años de edad y la enfermedad se empezó a manifestar a partir de los tres meses. Con picos de convulsiones diarios donde llegó a tener 150 crisis por día y donde esto se multiplicaba por meses. O sea, cada internación en terapia intensiva era de un mes y medio a dos meses para poder frenar un poco estas crisis. Durante todo este tiempo que estuvimos transitando este camino de la epilepsia refractaria, fuimos conociendo diferentes neurólogos y lamentablemente diferentes medicamentos para poder tratar la epilepsia en Violeta para poder frenarla. Ante la situación, ya que no veíamos que no encontrábamos algo que pueda hacerle bien a ella, empezamos a buscar diferentes tipos de terapias alternativas. Fue por ese medio que empezamos a contactar a grupos de cultivadores y a grupos de madres. En ese momento había un grupo de madres que se llama Madres para la Epilepsia en Argentina. A cargo de Soraya, Can y Ana María Nicola, que hoy no está con nosotros, Ana María García. Y fue con ellas que nos empezamos a contactar para poder proveernos de este aceite. Inicialmente ellas habían traído un aceite de manera ilegal, mediante una donación que se hizo de Europa para este grupo de pacientes. Entonces fue como ahí empezamos a tratar a nuestros hijos. Y después contactamos directamente a Estados Unidos, a esta chiquita que se llama Charlotte Flynn, que es muy conocida por el caso del síndrome de Dravet que tiene, donde ella también, junto con sus padres, en la misma situación que nosotros, recurren a los cultivadores de Estados Unidos y recurren a la gente de Stanley, que ellos producían en escala y ellos empiezan a abastecer a esta chiquita. Los resultados fueron increíbles en muy poco tiempo. A raíz de eso nace el Charlotte Webbs, que es este aceite que hoy en día se está importando de Argentina y de otros países. Es un aceite de cannabis que es alto en CBD, que es la sustancia que le sirve a Violeta para poder aplacar sus convulsiones. Y hoy en día lo que puedo resumir, después de haber vivido muchas situaciones muy caóticas, donde fueron muchas internaciones en terapia intensiva, a tal punto que casi la perdimos en dos ocasiones a Viole. Hoy en día, puedo decir con alegría, porque esto es algo muy reciente, ella de cinco anticonvulsivos que tomaba por día, o sea, cinco marcas, o sea, de tomar 25 comprimidos por día, hoy en día Violeta está tomando uno solo, dos. De tener 40 convulsiones por día hasta hace un año y media, hoy en día podemos decir que no tiene nada. Que Violeta esté tan bien, hoy en día te puedo decir que es el aceite el que lo hizo bien. Que recibimos el apoyo médico de parte de los médicos, es increíble, porque eso fue también una gran suma para poder conseguir el pedido de uso compasivo para poder traer este aceite, mediante un trámite que se genera, mediante una compra que yo iniciaba particularmente, donde después tenía que ir al MNAT para que me lo autorice, y tener que jugar con un tiempo de 30 días para poder traer el aceite. Hoy en día, en una instancia que estuve en la Cámara de Senadores el año pasado, donde estaba el senador Puenzo, recuerdo donde yo justo en ese día hicimos una presentación junto con la mamá de Chubut, por el tema del aceite de Charlotte, para que se empiece a hacer impulso, y en ese momento yo planteé que OSDE no me lo estaba cubriendo, OSDE me estaba rechazando los tratamientos, y yo lo estaba comprando de manera clandestina. Y a mí me llegó el Charlotte como una donación de Estados Unidos, llegó a nuestro poder tres jarabes, uno para María Laura Lassi, la mamá del sur, otra mamá más, y para nosotros. Fue de esa manera que comenzamos el tratamiento. Hoy en día estamos felices, porque Vele, más allá que no tiene crisis hace ya meses, está recuperando su alegría, su sonrisa, está comiendo bien. No es que solamente vemos nosotros la mejoría, no es que decimos el papá y la mamá, uy, está bien Violeta, o la abuela, no es solamente un círculo íntimo, los ven nuestros amigos, los ven los terapistas de Violeta. Hace poco tuve una reunión semestral donde me comentaban los avances, se fue él, estuvo internada este verano aparte, y después de esa internación fue volver a ponerla a flote. Y lo rápido que se recuperó, llevarla también a ella, y que los terapistas te digan, tu hija está bien, y te lo dice el terapista ocupacional, te lo dice el quinesiólogo, te lo dicen los chicos del centro de guía, entonces decís, vamos. Está bien en serio. Estamos haciendo bien las cosas. Ahora, vos relatás un periplo de ilegalidad para conseguir el cannabis, el aceite de cannabis que le hizo claramente bien a Violeta, y te pregunto, Gabriela, vos sos una de las impulsoras de esta ley, ¿qué significa en términos de política pública que se arreglamenta esta ley, que ya se aprobó hace dos meses? Bueno, yo creo que significa el acceso inmediato a la posibilidad del tratamiento, y a avanzar concretamente en todo lo que se viene debatiendo acerca de la necesidad que sea el mismo Estado argentino quien produzca y provea a los pacientes del aceite o en la versión que signifique, porque también, digamos, puede ser de otra manera. Realmente nosotros creemos que hay una cuestión esencial que tiene que ver con la reglamentación y que va con el registro, ahí se genera un registro, este registro lo que va a permitir o la intención de aquellos que, digamos, que legislamos, fue que se les permitiera a esas personas tener un autocultivo, poder, aquellos que quisieran y que pudieran producir el aceite, y que haya organismos públicos como pueden ser las universidades o los laboratorios públicos del Estado, que hasta que exista la producción vayan controlando el contenido, las proporciones de CBD que tengan, porque, digamos, para poder también dar la dosis necesaria. Esto es fundamental, la reglamentación, para que se puedan generar estos procesos, porque en el medio de todo esto nosotros sabemos y conocemos a muchos canabicultores que han sido víctimas de allanamientos, encierro, destrucción del material, y que en realidad hay toda una red solidaria en torno a esto, porque si hay algo a través de los cuales las personas fueron accediendo, fue a través de los canabicultores, el acceso a este aceite de charlotte que se compra, que se importa, tenemos que pensar que está en unos 300 dólares, una botellita que te va a alcanzar entre... 350 dólares, perdón. 350, aumento. Que va a alcanzar para aproximadamente, corregime si no, Juan, un mes o dos meses según las dosis. Por ejemplo, nosotros un frasco nos puede durar aproximadamente dos meses y pico, pero para el tratamiento que usamos con viola estamos en dosis altas, para una persona que comienza puede durarte cuatro meses, pero es como dice la diputada, es buscar algo que tenga los estándares, lo que busca el Estado me parece bárbaro lo que es esa impulsa de que se quiera acá en Argentina llevar a cabo el cultivo, la investigación, y como se planteó desde el gobierno, o sea, entregarlo de manera gratuita a toda la población que no tiene acceso. No todo el mundo puede tener una tarjeta de crédito o contar con 5 mil pesos para acceder a este aceite. No. Entonces es cuando accedes a otros cultivadores, que son los que comenta la diputada, para poder acceder a un aceite que puede servir, como no, pero lo que siempre decimos desde CAMEDA es investigación, veamos qué le vamos a dar, veamos que tenga los estándares que corresponde a... que lo tomemos con la seriedad que corresponda, ¿no? A veces por dar algo que no sabés podés generar un estatus convulsivo, entonces hay que manejarlo con cuidado, porque entonces algo que resulta ser bueno, mal administrado, termina siendo un fantasma. Entonces es por eso que vamos por el lado del salón con algo que nos está sirviendo. Puede servir a una población de un 30%, por eso es que pedimos la investigación con otro tipo de plantas que sabemos que pueden servir para otras patologías de lo que son epilepsias refractarias, ¿no? Y otras patologías de enfermedades, como lo dijo recién la diputada. ¿Cuáles son esas otras patologías para las que es útil el aceite canábico? Mirá, yo hace poco a una amiga de mi hermana, ella sufre de fibromialgia y neuralgia del trigémino, se entera de que yo estaba con el grupo de Cameda, estamos asesorando, y sabemos que hay pacientes que ya están usando, como lo dijo ella, no es solamente consumir aceite, hay otras formas para poder usar el aceite, para poder aplacar los dolores. Acordate que esto es uso paliativo, o sea, es lo que no pueden hacer los medicamentos, lo puede lograr el cannabis. Esta persona, hay dos personas, una que usa vaporizaciones con plantas, una planta que es como, imaginate un nebulizador, donde vos agregás una cierta cantidad de cannabis y lo usás para, en el momento que tenés el dolor, para inhalar. En ese momento esa persona deja de sentir el dolor y lo que no logra es los medicamentos, lo logra esto. Junto con el aceite complementado, esa persona puede tener una vida regular. Juan, a vos y a Gabriela también, a quien me lo quiero contestar, ¿cuáles son las luchas que tuvieron que dar con algunas ideas enquistadas en el imaginario popular para lograr que esta ley se aprobase? La lucha creo que la iniciaron desde las mamás y los papás, fundamentalmente creo que... Participando en las marchas, primeras marchas. Sí, marchas y... Nos acercamos primero con las marchas de los grupos de cultivadores, nos acercamos a ellos porque nos sentimos parte de que ellos eran los que nos estaban apoyando y dando una mano en ese momento, porque no era, como te dije, no era fácil en ese momento conseguir el aceite de cannabis. Al darse cuenta a muchas madres que el aceite de cannabis funcionaba, entonces te volcás a estos cultivadores que solidariamente te lo daban, te lo regalaban incluso. Yo siempre me acuerdo, porque Ana Nicora, que es un poco la impulsora de CAMEDA, de Cannabis Medicinal Argentina, cuenta que ella vio una documental por National Geographic en donde hablaba justamente de las propiedades del cannabis medicinal. Y entonces un poco empieza en todo un derrotero y en ese derrotero es participación de marchas, pero también ellos hicieron un trabajo de concientización hacia la población, porque fueron los primeros en organizar seminarios a lo largo y a lo ancho de todo el país, incluso, digamos, bueno, cuando nos toca, yo sabes que trabajo mucho al tema de discapacidad, la epilepsia refractaria es una patología que genera una discapacidad social severa. Entonces, cuando un poco los conocí a ellos y yo soy confirmante del primer proyecto que se presenta, que en realidad lo lleva adelante Diana Conti, pero venía de antes, de otra diputada que ya tenía mandato cumplido, y los conozco, empezamos ahí como una planificación en conjunto ya entre los diputados, que éramos un puñado de diputados, lo que tomamos esta situación, y nos fuimos también capacitando, viajamos a Chile, bueno, Uruguay, a distintos, a conocer, ¿no?, cómo había sido este procedimiento. Incluso, ellos lograron algo que creo que fue muy importante para hacer que se tratara la media sanción de diputados en Senado de la Nación, que fue que la comunidad médica de la provincia de Buenos Aires aceptara, digamos, las propiedades del uso medicinal. También acercamos, yo he tenido varias reuniones con la gente de los colegios de farmacéuticos, en donde ellos un poco contaban esta historia, ¿no?, de cómo en la década del 50 y del 60, hasta 1950, 1960, la planta de cannabis sativa estaba incorporada dentro del listado de plantas medicinales, y cómo se fue endemonizando un poco a la planta cuando empezó la industria del papel a través de la pasta de celulosa, y esto hizo que, claro, antes el papel se sacaba del cáñamo, se utilizaba absolutamente todo para tela, para papel, la planta de cáñamo. Entonces, ahí, en esa endemonización, cae en desuso, pero era utilizado para el asma, era utilizado para dolores menstruales, se utiliza mucho en patologías de dolor, pero también para trastornos de espectro autista, todo lo que tiene que ver con un efecto convulsivo, lo que hace es restaurar dentro de nuestro organismo un sistema que... Endocarabinoides, exactamente. Ahí está. Endocarabinoides, que lo descubrieron los científicos en el año 1980, y, bueno, en Israel, por eso Israel es uno de los pioneros en esto. Y, bueno, llega un poco este debate así a la Cámara de Diputados, no fue fácil, no fue sencillo. Fueron varios plenarios donde tuvimos que concurrir para plantear la situación de lo que estábamos pasando en esta comunidad que estaba sufriendo todo este problema de la epilepsia refractaria. Porque esta ley fue muy discutida primero por las organizaciones para después llegar al Congreso, ¿cierto? Exactamente. Fue llegar ahí al Congreso, la diputada junto con otros diputados que nos apoyaron de una manera increíble, lograr que ellos puedan entendernos, lograr que ellos puedan abrirle la cabeza a otros diputados, que sea aprobado por unanimidad, por Cámara de Diputados, una ley que fue luchada pero todos los días, ¿no? Fueron montones... Y con mucha controversia, ¿no? Por el tema que tiene que ver cruzado, nosotros debatimos mucho el aspecto de que era una ley de salud pública. Esto para nosotros era una cuestión esencial. ¿Por qué? Porque dentro de la legislación vigente, tanto la ley de medicamentos, de psicofármacos, establece que el Estado debe garantizar la seguridad y el acceso del medicamento, donde está la seguridad desde los controles que requieren y el acceso en cuanto al aspecto económico del mismo, ¿no? Y en donde establecía que, por ejemplo, las universidades nacionales no estaban penalizadas por la investigación y por la utilización de la planta, pero la ley de estupefacientes prohibía la semilla y la planta por considerar a la semilla de por sí droga. Entonces, el inconveniente estaba en cómo se hacía el investigador del material para llevar a cabo la realización. Entonces, en este marco de debate que ellos venían un poco concientizando, ¿no? acerca de los cambios que se venían produciendo dentro de las personas que venían sin tomar el aceite y aquellos que lo tomaban, se da el tratamiento de la ley de estupefacientes con la incorporación de los precursores químicos, ¿no? Con todo el debate que fue de la efedina, no estaba incorporado. Entonces, nosotros justo ese día estábamos, la noche anterior en Chile, que habíamos ido a reunirnos con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile y con algunas organizaciones científicas de allá y nos enteramos que al otro día había sesión y que se trataba la ley de estupefacientes. Entonces, dijimos, éramos cinco de distintos partidos políticos, la verdad que había de todos los colores, dijimos, bueno, no puede pasar el artículo 5, hay que cambiarlo. Así que, bueno, empezamos uno de un apunto, otro de otro y que hasta que un momento algunos dijeron, pero no, pero esto no era así, ¿por qué estamos hablando esto acá, no? Y ahí arrancamos una fecha que la fecha fue octubre para definir una ley específica para cannabis medicinal. Entonces, dentro del recinto se define que en octubre iba a haber una ley de cannabis medicinal y así fue, digamos, se siguió trabajando porque entonces se definió finalmente una fecha el 13 de octubre, ahí se debatió y, bueno, sale en 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 noviembre la ley, intentamos por todos motivos y causas que el Senado lo tratara en diciembre para que fuera sancionada en el mismo año, no se logró, bueno, pero se hizo finalmente en abril. Sí, en abril, exactamente, fue cuando se abrió y pudo ser aprobado nuevamente por unanimidad en la Cámara de Senadores. ¿Y ahora qué falta? Es una gran pregunta. Hoy en día lo que, más allá que se aprobó como la ley en Cámara de Diputados en Senadores y ya fue aprobado por presidencia porque ya le dio la está promulgada la ley, ahora estamos en el periodo que es instrumentar la ley que son 60 días en el cual se iban a juntar los organismos que habían planteado en estos plenarios que iban a ser los organismos del Estado que iban a participar el AMNAT por el lado de laboratorios, el CONICET por el lado de la investigación y el INTA por contar con los recursos para poder hacer lo que sería la investigación en cultivo de tierra. Pero hay algo que está faltando, tenemos tres organismos que no saben cómo cultivar, entonces ellos necesitan llamar a la comunidad de los cultivadores que son los que realmente saben cómo crear una planta, qué tipo de planta necesitan, entonces lo que está pidiendo es que nosotros como CAMERA, organismo que conocemos de patologías, no solamente de epilepsia refractaria sino para casos de autismo que es increíble las cosas que estoy viendo todos los días, no paro de sorprenderme de chicos que no tenían comunicación con sus padres y en dos días o tres días con el uso del cannabis los chicos ya están teniendo una relación con sus padres. Te puedo mostrar el teléfono y los mensajes que hay son emotivos. Entonces, de esa misma manera lo que planteamos es que si esos tres organismos están juntos que empiecen a trabajar, que hagan algo al respecto, que nos convoquen para que nosotros podamos aportar y que empiece esto a tener ya camino porque en este camino los chicos están muriendo también. O sea, esto fue pedido urgentemente, no es que fuimos y pedimos ley de cannabis. Ley de cannabis ya, el tiempo no puede, el dolor no puede esperar. Hace poco falleció una chiquita dentro del grupo que estoy yo. Fue algo terrible porque yo estoy muy vinculado a la mamá y a la abuela y siguen habiendo casos de chiquitos que mueren por epilepsia y no solamente por epilepsia sino por otros casos. Entonces, es que necesitamos urgentemente que el Estado no diga tenemos esto, vamos a hacerlo, hagámoslo, queremos verlo, queremos que ellos hagan algo al respecto. Ellos ya hicieron todo lo que tuvieron que hacer y aprobaron la ley, investigaron, se fueron a Chile, nos apoyaron. ¿Qué tenemos que esperar? Juan, Gabriela, muchísimas gracias por venir y por el trabajo que están llevando adelante. Bueno, gracias a ustedes por difundir. Gracias por invitarnos y esperemos que esto pueda llegar rápido a todas las personas que realmente necesitan este producto urgentemente por la salud y para las personas que están a cargo de esta ley que por favor hagan algo al respecto. Reglamentación ya, ese es el pedido. Ese es el pedido. Muchas gracias. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.